Así es la estación de autobuses en Bakersfield, California. Entonces ya está el Amtrak. Todo esto sería el estacionamiento, los autobuses, las personas que se bajan, que suben. Vamos a ver un poquito mucho de acá. Mucha neblina hoy. Mucha neblina acá en Bakersfield. Al igual que todo el país. Neblina muy densa. No. 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 para donde van estos autobuses por ejemplo supongamos este este va para Tehachapi, Mojave, Lancaster, Pondale, Little Rock, Victorville. Ese que está allá enfrente se va para la Ciudad de los Ángeles. El mero terminal allá sería aquí, allá donde se comprarían los boletos, allá al final. Y como pueden ver, la neblina está muy densa. Silencio 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 Gracias por ver el video. Este autobús por ejemplo tiene placas de Texas, entonces imagino que de Los Angeles ha de seguir mucho más para el este por tener placas de Texas. Como siempre se cuidan, espero que no les esté yendo bien, se portan bien y muy felices fiestas. Con cuidado.